Dime cómo puedo esperarte, si otra vez me quiero probar Es algo obvio que eres mi adicción, cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor, no te hagas un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor, no te hagas un problema y tus besos son mi solución ¿Cómo me haces cuando no me tienes? ¿Cómo me hagas tu alma? Dime si sientes que eso no conviene, dímelo ya, dime si hay otro Mujer, quiero tu amor, no te hagas un problema y tus besos son mi amor Cúrame, cúrame mujer, si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor, no te hagas un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor, no te hagas un problema y tus besos son mi solución Mujer, simplemente tú y yo solucionalo Yo quiero tener tu amor, solo dámelo Hagamos que se repita como en la primera cita y si tienes alguien más, solo dímelo Solo dímelo, mami Nos vamos tú y yo pa' Miami, yo te quiero solita pa' mi Pa' mi, tú eres mejor que un gami Solo dímelo, mami Nos vamos tú y yo pa' Miami, yo te quiero solita pa' mi Pa' mi, tú eres mejor que un gami Sin nadie te odio que eres mi adicción Cúrame, cúrame mujer, si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor, no te hagas un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor, no te hagas un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor, no te hagas un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor, no te hagas un problema y tus besos son mi solución Gracias.